El cangrejo rojo Vivían felices allá arriba. Todos, excepto uno. Kimbo, el elefante gris. Siempre había sentido que no encajaba entre ellos. Una noche de lluvia intensa, todo cambia y caen a la tierra. Allí Kimbo conoce a Alejandro y gracias a él aprende que lo importante y aquello que nos hace especiales está en el interior y que no depende de un color. Gracias por ver el video.